Y hola que tal chicos y chicas sean todos y todas bienvenidos un día más aquí a GeoCover El día de hoy señores pues estamos de vuelta, este es el primer video que realizamos después de que he vuelto de Santo Domingo De mis vacaciones de Santo Domingo durante dos semanas El día de hoy señores pues vamos a hablar un poco sobre el juego de Days Gone Un juego desarrollado por Ben Studio, por Playstation Studios Que fue lanzado para la plataforma de Playstation en 2019, hace ya dos años Y que recientemente pues se lanzó para PC Es un juego de zombie del mundo abierto, de acción y aventura en tercera persona El cual en sí no es un juego de supervivencia Pero sus mecánicas la verdad es que están muy buenas desde mi punto de vista El día de hoy voy a analizar el videojuego y voy a dar mi opinión, lo que me parece Para esto pues entonces voy a dividir este video en tres categorías Que vienen siendo la trama, vienen siendo las mecánicas Y lo que a mí me parece absurdo y sin sentido del juego Así que antes de comenzar, vamos con la intro y empezamos con el tema del día de hoy ¡Dale pa' ya! La verdad es que yo mismo todavía no he terminado el juego Y pues si la historia es así pues no la tengo totalmente, no la tengo completa No conozco la historia completa Y hasta ahora lo que tengo entendido es que Days Gone nos sitúa en un mundo post apocalíptico Un mundo abierto Donde dos protagonistas, John Deacon y pues su hermano Buser, como él le llama Pues tienen que sobrevivir básicamente Son dos motociclistas que andan por el mundo, por el mundo post apocalíptico Tratando de sobrevivir Deacon pues perdió a su mujer durante los primeros días de la pandemia Cuando los infectados pues entonces abundaban la calle y pues todo era una locura Ella sufrió una herida La cual tuvo que mandarle a un avión para tratar de rescatarla De que sobreviviera Anteriormente había visto, viendo algunos análisis del videojuego Me di cuenta, me hicieron un spoiler De que ella pues más adelante uno la encuentra porque está viva Pues eso es, el juego va directamente pues de eso Estamos en un mundo post apocalíptico Y tenemos pues que ir haciendo misiones Hay distintos campamentos Campamentos de sobrevivientes, de refugiados Donde pues entonces tú vas a ellos Vas haciendo misiones Vas haciendo encargos que te van haciendo Tenemos uno villano que en este caso viene siendo los Rips Que son un grupo de locos Porque son locos Que fanáticos religiosos Que creen como que los infectados son algo así como un tipo de dios para ellos Y pues básicamente va de eso Va simplemente pues de hacer, de haciendo misiones en misiones Como digo la historia no la tengo completa La historia es una historia bastante genérica personalmente O sea hasta ahora no he Hasta ahora el juego a mi no me ha llamado por su historia Tengo que decirlo O sea no me llama por la historia el juego La historia no me suena para nada interesante El juego en si a mi me llama la atención por sus mecánicas Me gusta el hecho pues de la moto y todo lo demás Por eso lo hablaremos de más adelante Como digo hasta ahora la trama pues va bastante sencilla Es bastante simplona No tiene un guion muy complejo Simplemente somos dos personas que andamos en moto sobreviviendo La mujer se murió Pues vamos haciendo misiones Vamos haciendo misiones Vamos buscando recursos y cosas así Es bastante simple No le veo, no le veo complejidad a esto No le veo profundidad de personaje en sí Hay una escena incluso donde Donde el protagonista te habla un poco de su pasado Lo cual pues en realidad como que Esa explicación tan larga No la encontré en ningún sentido Me quedé como, ok Bien, gracias por contarme de tu pasado Gracias por decirme que tú eras militar anteriormente Y todo esto Pero no le entiendo el punto A por qué me estás explicando esto En la circunstancia en la que lo estás contando O sea no le encuentro sentido Parece como que fue algo forzado Que te metieron ahí forzado Como para tratar de explicarte Por qué él sabe usar armas y todo eso Pero creo que la situación Y el momento pues no era el más adecuado O sea, como que no En esa parte como que no supieron meterla Al menos ha sido sencillo Que aclarando que realmente está Que es simplemente mi opinión Ustedes no tienen por qué pensar como yo En ese aspecto Hablando entonces en el caso Lo que es de las mecánicas Me gusta la mecánica del juego O sea, tenemos un arma cuerpo a cuerpo Que viene siendo un cuchillo El cual es bastante útil Para cuando tú tienes pues Pequeñas cantidades de infectados Cuando es uno o dos infectados El cuchillo pues es prácticamente infinito No se rompe Es algo débil Eso sí Es algo débil Pero no se rompe Lo cual como digo Es perfecto Para cuando tienes pocos infectados Pocos enemigos Ya para los perros zombie Los lobos zombie O los lobos normales Porque también aparte de infectados Tenemos distintos tipos de enemigos Tenemos las personas normales Que están vivos Lo cual pues obviamente Igual que tú Están tratando de sobrevivir Y pues te estarán buscando recursos Por todo el mapa Y también también Estarán emboscando sobrevivientes Para quitarles sus recursos Algo que es pues Algo un poco realista Pero es así So Tenemos lo que son estos infectados Los infectados Las personas normales Tenemos los animales salvajes Como lobo Perro Oso Hasta ahora Creo que no me ha topado Con ningún otro animal También tenemos los lobos infectados Tenemos los osos infectados Tenemos los niños zombie Que viene Que lo que ellos le llaman Como renacuajo En sí El juego es bastante realista En ese aspecto O sea En verdad Refleja como un mundo infectado Se vería En esta situación Hay varias cosas De las cuales no cuadran Las cuales pues voy a hablar En las cosas sin sentido Pero en verdad La mecánica en sí Me gusta Están los campamentos Los cuales tienes que ganarte Su confianza Lo cual pues Tiene toda lógica O sea Ningún campamento Pues te va a abrir la puerta Así por así En este caso Tienes que ganarte La confianza del campamento Para poder comprar sus armas Mejorar Tus armas Y todo tipo de cosas Para ir desbloqueando Ir desbloqueando cosas Que ofrecen los campamentos Para poder seguir avanzando ¿Cómo te consigues estas armas? Pues te las consigue Haciendo misiones Las misiones Que te van poniendo En el campamento Te las consigues Llevando recursos Llevando comida Cuando tú matas a un lobo O matas a un venado O matas a un oso Siempre que no esté infectado Claramente está Pues puedes simplemente Degollarlo Desollarlo Perdón Y sacar carne También puedes recoger plantas Puedes O sea Hay muchas cosas Que puedes ir recogiendo Entonces esto Tú lo vas llevando A los campamentos Y pues tu nivel de confianza Va subiendo Mientras más alto Sea tu nivel de confianza Pues más cosas Vas a ir desbloqueando También pues Puede vender Puede vender cosas Puede Por ejemplo Los infectados Tú como que Le quita las orejas Y lo vende En los campamentos Lo cual pues Va dentro de lo que es Cosa sin sentido Pero Pero en si Viene siendo como la moneda Porque al final Pues necesitas crédito Los créditos Pues claramente Van subiendo O bajando Pues dependiendo Las misiones Si vendes comida Si vendes Armas Me entiendo O sea Ese tipo de cosas Me gusta lo de la Lo de la motocicleta La mecánica De la motocicleta Es un juego Que nunca he visto En un juego De zombie Es algo nuevo Que hasta ahora No he visto Bueno En el juego De Days Gone Si lo he visto Pero en el juego De Days Gone En el DLC De Fallowing No es una motocicleta Es un Es un go-kart El que tu usas Para transportarte Por todo el mapa So Pero en esta parte Pues Si creo que Lo han implementado Muy bien El hecho De la gasolina De que por la motocicleta Que por cierto También Eso lo voy a comentar Lo voy a comentar En la sección De cosas sin sentido O en la conclusión Pero en si En si como digo Las mecánicas Me han gustado Me gusta la mecánica Del juego Me gusta que hay Simplemente Manadas De infectados Donde O enjambres De infectados Donde tu tienes que entrar Y pues Limpiar esa zona También lo que son Los nidos Que simplemente Los zombies Crean unos nidos Para pasar el día Ahí El día No es que lastima A los zombies Simplemente Parece como que A ellos no les gusta El día O prefieren estar Dentro de esos nidos Durante el día Pero aun así Te vas a encontrar Con zombies En el día Ellos pueden salir Perfectamente Durante el día Si tu molestas A un grupo Hay incluso ocasiones Donde ellos están Todos Dentro de un edificio Pues como te digo Como hibernando Pero si tu Pasas por ahí Y los molestas Y te ven Pues salen todos Aunque estén Nivelando durante el día Pueden salir Normalmente Durante el día Simplemente Que prefieren Salir de noche Lo cual pues Le da una mecánica Como que Algo así Interactiva Y Ya en la conclusión Haber un poco más Sobre esa mecánica Y sobre algunas cosas Que digo Que se copiaron De Dying Light Que creo que Dying Light Lo implementó Mucho mejor En este caso Pero bueno Supongo que no podían Hacer una copia exacta Pero en fin Pasamos ahora A lo que es Las cosas sin sentido Entre las cosas sin sentido Que tiene el juego Cabe destacar Varias de ellas Se supone Que en este juego Pasaron ya Más de dos años Desde que empezó El primer brote Que cuando tu le das A Start Para salir al menú Para guardar Te dice Los días que han transcurrido Te dice Que ha transcurrido Más de 300 días Desde Desde el primer brote O sea Desde que todo empezó Perdón 300 no 700 Dice que han pasado Más de 700 días Desde que el brote comenzó Si recuerdan Cada año Tiene 365 días Lo que significa Que para transcurrir Más de 700 días Significa que han pasado Más de dos años Esto no sería un problema Si pasara Que los únicos Con tecnología Avanzada Que han seguido Trabajando Y todo En esta ocasión Son lo que es Nero Que Nero viene siendo Pues básicamente Los militares Que se encuentran En la zona Aún no se sabe Por lo menos En la parte Donde yo voy No se sabe Si el gobierno Todavía sigue funcionando O si el gobierno Cayó Y solamente Nero Es el único Que queda en pie Según he estado viendo Yo hablan de zonas En cuarentena Lo cual me dice Que muy posiblemente Simplemente No sea algo A nivel mundial Sino que sea algo Simplemente En una zona Específica O en un país Específico El cual está En cuarentena No lo sé No he terminado el juego Si alguien lo terminó Y sabe ese detalle Pues me lo pone En la caja De comentarios Estoy comentando Por la parte Que he jugado Como digo Al parecer Nero Es la única Que cuenta Con tecnología Ya que tienen Traje Antirradiación Tienen helicóptero Con combustible Y tienen equipo Equipamiento Para trabajar Cuál es el punto Con este detalle Bueno Han pasado dos años Donde los supervivientes Tienen que andar En motocicleta Para recorrer Distancias largas Lo primero es Que la motocicleta Si tú no le das Mantenimiento El mantenimiento Adecuado A esas gomas No es como que sobren Gomas por ahí Por todo el área Ya que no hay Quien las fabrique Las gomas Es un material Gastable Consumible Mientras más las uses Más rápido Se gastan El hecho De que esta persona Tenga que estar Para arriba Y para abajo El día entero En motocicleta Te dice que estas gomas Se van a gastar Tarde o temprano No son los únicos Que andan en motocicleta Lo que te dice Que tampoco Como que sobren Tantas gomas Hay mucha gente En motocicleta Lo que significa Que hay mucha gente Buscando y buscando Repuesto So tarde o temprano Se van a gastar El hecho De que dos años después Sin que nadie Esté fabricando gomas Sigan todo el mundo En motocicleta Me dice Oh Eso no tiene mucho sentido Desde mi punto de vista Otro dato sin sentido Es el hecho De que haya Tanto combustible Está muy bien La mecánica De la motocicleta No me confundan Me gusta Y todo eso Como lo he implementado Y todo Claramente que si Pero han pasado Dos años Por si alguien No lo sabía El combustible Suele Suele Degradarse Suele Deteriorarse A partir De un año O sea Después de que Pasa un año Y tú no usas El combustible Ese combustible Empieza A deteriorarse Hasta el punto En el que Ya no se puede Usar Simplemente No sirve Para nada Ok ¿Qué pasa ¿Qué pasa con esto? Vuelvo Y lo digo Si tú me dices A mí Que hay alguien Que sigue Explotando Y refinando Lo que es el petróleo Para que haya combustible Pues te diría Que sí En el caso De Nero Es posible Porque Nero Es una compañía Multinacional Super poderosa El cual puede O tener Grandes reservas De combustible Para que sus helicópteros Sigan funcionando O simplemente Lo que acabo de decir Que sea una zona En cuarentena O un país En cuarentena Y pues Nero Viene desde fuera De esa zona De cuarentena Y tiene su combustible Por allá afuera Y eso es diferente En ese caso Lo de Nero Tiene explicación Que Nero Tenga combustible O si tú me dices A mí Que en el juego Tenemos la mecánica De que tenemos Que robarle a Nero Cada vez que Nero Baja Tenemos que robarle Combustible Tenemos que robarle Recursos Te digo Ok Tiene sentido Nero viene de fuera Viene con recursos ¿Qué pasa en este En este caso? Por ejemplo Que por qué digo Que hay cosas Que le copiaron A Days Gone Bueno En Days Gone Habían aviones Que tiraban recursos A la ciudad Digo En Dying Light En Dying Light Ustedes veían Que habían aviones Que arrojaban recursos Desde fuera De la ciudad Lo cual te explicaba Por qué en la ciudad Todavía Había Anticina Que era Como una vacuna No una vacuna Sino como una vacuna Que lo que hacía Era que realentizaba La infección Había comida Había Imagino que también Combustible Y todo eso Porque esos recursos Venían de fuera Aquí no Aquí milagrosamente Todo aparece en la ciudad A pesar de que han pasado Dos años Y en Dying Light Pasaron Meses Meses Pasaron unos cuantos meses Desde la infección Y ya los aviones Tenían que estar Arrojando recursos Aquí han pasado Dos años So Esa parte No le encuentro El más mínimo Sentido Ni que haya Todavía repuesto Para las gomas Ni que haya todavía Cosas que sirvan Que la batería Sigan funcionando Después de dos años Cuando no hay nadie Fabricándolo Cuando no hay nadie Arrojándole recursos Cuando no te ponen Siquiera A robarle a Nero Cuando viene So No tiene sentido Esa parte Otra cosa Que no tiene sentido Son los campamentos Los campamentos Están Exageradamente Expuestos A cualquier ataque Están Exageradamente Expuestos A cualquier ataque Los zombies Andan en horda De cientos Y cientos De zombies El campamento Coplan Que es el primer Campamento Que los encontramos En el juego Lo que tiene Son una cuanta Vaya Tiene algunas vallas Por ahí se mete Una horda de zombies Y no hay quien Pare a esos zombies O sea La lógica te dice Manito Ahí te encuentro Una horda de zombies Y te van a tumbar Esas vallas Como que no es Nada Como que son palitos De fósforo Y se tumban Se van a joder Todo El campamento El otro campamento Que decían Que era El campamento De Coplan Tiene una ventaja Y es que está justamente Al lado de una montaña Pero aún así Si los zombies Vienen por el lado Te van a tumbar a Belja Si los zombies Te ven por arriba Es peor todavía Porque te van a caer Por arriba Se van a joder todo No entiendo A quien se le ocurre Esta idea El campamento De la mujereta Que supuestamente Se quejaban Porque cada campamento Tiene sus diferencias Cada campamento Tiene sus diferencias Su ideología diferente Y por eso Están cada quien Dividido Como quien dice Mira yo no estoy De acuerdo contigo No me gusta tu forma Como tú estás llevando Esto Me voy para mi lado Cada uno tiene Una mecánica diferente El de Coplan Básicamente Como que son Coplan Coplan viene siendo Como un paranoico Radical El cual pues Tú sabes Con sus teorías Compiranoicas De que el gobierno Y el gobierno Y el gobierno Y pues ya tú sabes Al que no le gusta Esa teoría Pues simplemente Se va por otro lado Aparte de que El campamento de Coplan Está constituido Principalmente Por malotes Motociclistas De pandilla Y todo eso Bien Tenemos el campamento De esta otra mujer Que ya Se me olvidó Cooper ¿Es Cooper que se llama? No me acuerdo Si es Cooper que se llama El caso es que Creo que es Cooper Que se llama la mujer Pero que ahí Pues entonces Es un campamento Donde lo consideran Como un campamento Esclavista Donde todo el mundo Tiene que trabajar Hacer trabajo Super forzado Y pues entonces Tenemos el otro Campamento De que ya se me olvidó El nombre del viejo Que es el último Por donde estamos ahora Que es un campamento Pues más Un poco más Liberal Por así decirlo Porque no te obligan A cosas No son tan malos Son una sociedad Un poquito más Comprensible Por así decirlo Entonces En el último campamento Que es el que Estamos ahora mismo Pues es el campamento Que menos sentido Le encuentro Porque es que Ni siquiera tiene vallas Ni siquiera tiene vallas Si ya yo decía Que el de Cooper Y el de Y el de Coplan Iban a caer Cuando se encuentren Con una horda Este último Está peor Todavía Porque que yo digo Que Que es esto Por dios No está Tiene un área Tiene un área Que está cubierta Por el lago Claramente que si Se va Y ya Si los zombies Se tiran para allá Pues obviamente Se van a ahogar Aparte de que Se van a ahogar La distancia Entre el lago Y la calle Está muy larga No los van a ver Va a ser súper difícil De que los zombies Los vean Pero aún así Tiene un área Donde los zombies Pueden caminar Como que si no es nada Si en una se vio Que nosotros tuvimos que ir A matar Algunos infectados Que se quedaron Atascados En el fango Y esos fueron Dos o tres Y si se mete una horda Por ahí encima Es que no vieron Game of Thrones Como los zombies Se tiraron arriba del fuego Para apagar el fuego Para que los otros Brincaran por encima ¿Qué van a hacer Cuando una horda Se meta por esa esquinita Y se atasquen Unos cuantos En el fango Claramente que se atasquen Unos cuantos En el fango Pero los otros Los van a pasar por encima Estos infectados Los van a estar atascados En el fango Y van a entrar Como si nada Porque es que no hay Ni siquiera una pared En el medio Los campamentos No tienen el más mínimo sentido En Dying Light Habían campamentos Lo primero es Habían zonas seguras Que no tenían mucho sentido Porque eran vallas Simplemente Un colérico O cualquiera de esos zombies Que brincan Y saltan Pueden entrar A esa zona segura Como que nada Es nada Pero que pasa En Dying Light Dying Light Te implementa una mecánica Que te dice Que los infectados No soportan La luz ultravioleta Y aunque esa zona No tengan paredes No tengan vallas Siempre que estén rodeados Por luz ultravioleta Los infectados No entran A esa zona Tan sencillo Como eso Tiene algo Que dentro del universo Te lo han explicado Te dicen Los zombies No soportan La luz ultravioleta Y pues ya Eso te da una razón Por la cual Esa zona segura Y esos campamentos No han caído Porque están protegidos Por la luz ultravioleta Tan simple como eso Aquí En Days Gone No sucede No hay ninguna Explicación lógica De por qué Una horda De infectados No se ha comido Todos estos campamentos ¿Me entiendes? ¿Por qué Esas son mecánicas De un juego? En Days Gone También En Days Gone Las zonas También son Mecánicas del juego Al igual que Como todo juego Pero en Days Gone Te dan una razón Te dan una explicación Su ahí Por lo menos Lo implementan mejor El problema Del combustible Como digo Ya en Days Gone Ya había La mecánica del carro En Days Gone Había un carro Donde también Tienes que meterle combustible Claramente está Pero ¿Qué es lo que pasa Con Days Gone Y Days Gone Que lo que yo dije De que la gasolina Se deteriora Al punto en que Ya no sirve Que en Dying Light Solamente han pasado Algunos meses En Dying Light Han pasado algunos meses En Days Gone Han pasado Años Dos años Más del tiempo Desde que el combustible Empieza a deteriorarse El doble del tiempo Desde que el combustible Empieza a deteriorarse So No No sirve No tiene sentido Esa parte de ahí En Days Gone 2 Han pasado creo que son como 20 años Y veo carro por ahí corriendo Lo cual no debería ser posible Siquiera Pero eso ya veremos Ya veremos Como es A ver si se inventan algo Si simplemente lo dejan pasar por ahí Y dejan que Y quieran hacer que uno se haga el loco En conclusión señores El juego en verdad me ha entretenido El juego me gusta Como dije Las mecánicas del juego Aunque hayan cosas que no tienen sentido El juego en si me gusta Me encanta Las armas El poder estar sobreviviendo Que brincando Que creando Que corte el molotov Que creando oscurita Cosas que no me gustan del juego Son por ejemplo El hecho de que es Horriblemente repetitivo O sea Es Es un punto que no me gusta De los juegos de mundo abierto Fíjense En Assassin's Creed Eso me termina aburriendo Ustedes vieron Assassin's Creed Valhalla Lo compre desde el día 1 Las son más que suficientes Para querer terminarlo Porque me costó 60 dólares Aún así me aburre Ustedes ven Horizon Zero Dawn Cuando salió para PC Lo compre día 1 Y ese punto De tantas misiones secundarias Me termina aburriendo Cyberpunk 2077 Lo compre día 1 También me aburre Tantas misiones secundarias Ahora mismo Tenemos la mala costumbre De que los juegos Tienen que ser demasiado largo Los juegos Tienen que durar Mientras más horas Mejor Pero es que Eso no es el punto El punto No es que el juego Sea largo O que no sea juego O que no sea largo El punto es Que lo quieren alargar Tanto De forma artificial Que lo único que hacen Es repetir Y repetir Y repetir Y las primeras misiones Que tú haces así Las primeras 5 10 20 misiones Te parecen nice Te parecen entretenidas Pero cuando Ya tú tienes horas Y horas Y horas Y tú ves Que estás haciendo lo mismo Te aburres Te aburres Cuando tú ves Que estás haciendo lo mismo Y la misión Y la historia No avanza En Assassin's Creed Van Halen Nos pasamos como 2 semanas Haciendo misiones secundarias Y después de las 2 semanas Es que vemos Que la historia avanza Cuando secuestran Cuando secuestran A Igor Ya Después Después de 2 semanas Coño así No Lo mismo Lo mismo Horizon Shirtdown Misiones secundarias Misiones secundarias Camina de aquí para allá Camina de allá para acá Pum Ya después de un tiempo Que tuve que la historia Empezamos un poquito Lo mismo en Cyberpong Aquí estamos otra vez También con lo mismo Misiones secundarias O sea Te ponen una misión principal Y ¿Sabes cuál es el problema? Que para tú terminar Esa misión principal Tienes que hacer un montón De misiones secundarias Y aquí todo se va a hacer Lo mismo Oh Los RIP Están haciendo cosas Por allí Vete y mátalo Ahí vas tú Pan 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 Muy chulo Muy divertido Al principio Claramente que así Eso no se lo discuto a nadie Esa mecánica Descubriste Dispararles Que los enemigos Que cosas Con los infectados Me gustó una Donde fue un campamento Bueno no eran RIP Ese campamento Era un campamento De personas normales Pero los que estaba disparando Había abajo Había como una montaña Entonces abajo Había como una orla De zombies Solo disparo Hicieron que la orla Que la orla subiera Para donde yo estaba Y tuve que aniquilar Me mataron Como un par de veces Ese me encantó Como te estoy diciendo Las mecánicas me gustan El problema no es la mecánica El problema es cuando te hacen repetirlo Una y otra Y otra y otra vez Te terminas cansando Te terminas aburriendo Y ese es mi problema Con los juegos de mundo abierto No solamente este Ok Porque no estoy diciendo Que este juego No Es este tipo de juegos Los juegos de mundo abierto Los quieren hacer tan largo Que algo que en si es bueno Que algo que de por si es bueno Termina demasiado diluido Lo cual te hace aburrido Te asquea Eso De tan repetitivo Que lo hacen Algo que en verdad es bueno Un juego bueno Lo terminas bañando Haciéndolo tan repetitivo Y para concluir señores Como digo El juego A todo el que le guste Si te gusta este juego Este tipo de juegos Así de mundo abierto Y te gusta que el juego Tenga horas y horas Y horas de duración Es todo tuyo Si te gusta un juego de zombie Que te gusta disparar Mata a zombie Y todo eso Es todo tuyo El juego es excelente A mi me encanta el juego Pero Su duración Es lo que lo daña En hacerlo tan repetitivo Solamente Solamente para decir Mi juego Mi juego es inmenso Y tiene muchísimas horas de juego Eso lo daña No quiero un juego Que me dure dos o tres horas Claramente que no Me gusta que un juego El juego puede durar 40 o 100 horas Pero por favor Profundice un poco más En tus misiones secundarias No me hagas la misma misión Una y otra Y otra Y otra vez Porque en realidad Eso es lo que hacen Este tipo de juegos Te ponen la misma misión Una y otra Y otra y otra vez Con otra excusa Oh mira Los Riz Los Riz mataron a uno Ve y matalo Mira Los Riz se robaron un saco de arroz Ve y matalo Mira Los Riz vienen para acá Para la casa Ve y matalo Y todo es lo mismo Todo es lo mismo Una y otra vez Y no veo que la historia avance Y pues esa es la razón Señores Por la que yo simplemente dije Mira No voy a terminar esto O sea Puede que lo termine Y ya verás Cuando estén viendo este video Pues ya yo estaré jugando Habré jugado lo que es Dying Light Y Voy a terminar el Dying Light Ahora Hasta que Hasta que No sé Encuentre otra cosa Después voy a jugar Lo que es el de Bio Mutante Que me gustó Lo quiero jugar Pero por ahora Voy a jugar Dying Light So El de Days Gone No sé Puede que matarle Simplemente Haga como Como con Dying Light Y por un día Diga Vamos a jugar otro ching de Days Gone Y me pongo a jugar Days Gone Yo voy hasta así Estos juegos así Que son muy largos Que me aburren Yo los voy a soltar por tiempo Un tiempo los suelto De repente Los voy a seguir jugando Hasta que los termine Pero de que Sentarme ahí A enfocarme únicamente En ese juego No Lo siento Eso no va a pasar Yo no lo voy a hacer Así que señores Eso es todo Por el día de hoy Y con esto Me despido Nos vemos La próxima Bye